Es que cuando estaba pensando en lo del blog, estaba escribiendo y estaba tardando mucho en escribir y me ponía quisquilloso con cada frase, con cada cosa, pero joder, estoy muy quemado, ¿eh? Hasta ahora. No sé si me parece un despropósito o... ¿Sabes lo que no hemos puesto? Música, por si... por los derechos. Eh, ¿qué hacemos? Eso. ¿Tú crees que... metemos... nos podrían joder con eso? Yo creo que no. Bueno, no, mi padre. A ver, tiene sentido... estoy hablando muy mal, pero tiene sentido que... que... Y te voy a mirar a cabo. Como tú quieras. O te miro a ti. Estoy con Fran. Fran Agullo. Ese es el rollo. El resumen, al final, es... Ese es... Ese es...